hola pefóbicos hoy os traigo un nuevo desprecintando deluxe en esta ocasión voy a desprecintar el zombicide plaga negra vale el último zombicide que acaba de llegar de kickstarter me acaba de llegar uno de los últimos kickstarter en los que entré ya lo estáis viendo aquí y lo primero que sorprende es que trae aquí como como una nota de disculpa que esto porque pues muy sencillo porque parece que no han llegado los extras a tiempo no les han conseguido fabricar o bueno que no han cumplido lo que habían prometido y entonces pues han mandado de momento la caja y luego ya vendrán los cientos de miles de extras que suelen traer estos juegos la verdad es que el kickstarter fue un éxito se les fue de las manos sacaron un montón de recompensas y bueno en cierta manera se puede entender culmín y cumple así que tampoco nos vamos a poner aquí en plan capullitos bueno pues zombicide mi experiencia con la saga ya saga zombicide ya es la cuarta entrega si no me equivoco teniendo en cuenta también que cada entrega trae expansión me sigue gustando el que más el primero el primer zombicide la verdad es que se le sigo teniendo ahí y es el que más he disfrutado no juego hace bastante la verdad pero es el que me hizo pues eso sentir cosas más especiales jugando luego jugué a los otros y bueno tenían algún añadido pero al final era lo mismo en esencia este fue pues este ha sido el que más me ha llamado la atención por el tema de cambiar la ambientación y irse al rollo medieval fantástico no tener héroes pues que meten machetazos espadazos hachazos o como lo que se tengan a mano que también lo hacíamos en los otros zombicide pero bueno tiene alguna mecánica también o alguna cosita que me ha llamado la atención vamos que entró por hype y seguramente pues al final diga pues que es más de lo mismo pero bueno ya se verá tampoco vamos a anticiparnos pues venga vamos a abrirlo ya me estoy enrollando demasiado vamos allá aquí tenemos la disculpa muchas gracias para otro fuera ahí estamos aquí tenéis la portada ya por fin en su en su esplendor como veis bueno además de la ambientación lo que cambia es pues eso he dicho medieval fantástico tenemos aquí un enano tenemos un elfo y tenemos aquí un mago vale o sea que no es simplemente que hayamos retrocedido en el tiempo sino que encima tenemos aquí rollo fantástico vale vamos a abrirlo y ya vais a ver algunos cambios porque este no es el único si llegan a haber sacado un zombicide otra vez igual pero ambientado en un parque de atracciones pues no no iba no iba a caer pero bueno este promete creo que tenemos aquí las las rules y las cuestas a las reglas y las misiones vale el zombicide siempre estéticamente es igual las reglas siempre son iguales no ya pues la gente se acostumbraba a ello hay muchos fans del juego pero bueno tiene sus cambios no pero bueno las pues ya los que hayáis jugar ya sabéis un poco cómo va el tema te propone diferentes misiones y bueno va variando un poquito la dificultad de lo pone si no me equivoco te lo pone por aquí eso medium para el número de jugadores que es cuanto dura para que sepáis si tenéis tiempo para hacerla o no y eso es ya que un pequeño resumen el primer cambio esto está guay esto mola vale han cambiado el sistema de la caja vale pero creo que se puede sacar todo no bueno si se puede sacar esto lo voy a dejar fuera luego vemos el resto estos son las minis no si si las minis y tal bueno vamos a dejar esto para el final porque es así lo más chulo así que vamos primero con las tiles es lo que es el mapa estos son simplemente separadores para que no se aplaste la caja y lo tenemos aquí que como veis tampoco ya como estáis empezando a intuir no ha cambiado mucho pues bueno lo sigue haciendo la misma gente tampoco es que y si funciona pues porque cambiarlo no hay verdaderos fanáticos del zombies hay gente que solo juega al zombies hay y mucha vale pero unas mismanías de que no haya nada por aquí aquí lo tenemos bueno aquí tenemos los personajes vale ahora esto lo vemos bueno tienen aquí sus diferentes magias y demás bueno tokens esto sólo es que son iguales que el otro estos también no sé si han cambiado un poco el dibujito parece que no y aquí tenemos mapa que bueno ya que estamos lo abrimos si puedo porque estos son de los que vienen ahí el límite a punto de explotar ostras eso era cartón no era plástico vale ahí está venga vamos puedo conseguirlo aquí lo tenemos vale pues vamos a echar un poco así para que lo veáis vale de dos caras como siempre y bueno la ambientación sí que es más medieval dibujo muy sencillito pero si lo veis de lejos eso piensas que son visites pues son visites en un pueblo en vez de en la ciudad pero que son visites es el mismo estilillo vale no sé no sé hasta qué punto a la hora de jugar estás sientes de verdad que estás en una ambientación así o que estás otra vez en el zombies hay matando ahí como un cosaco y ahora vamos con esto que como digo esto es lo que lo que más mola en cuanto a cambios de material que es lo que estamos viendo ahora no estamos viendo cómo se juega ni nada simplemente lo que trae y es esta cajita que es muy práctica o sea esto ya debería haber sido hace tiempo debería haberse empezado a hacer el culmín y me gusta mantenerlo vale no las incómodas cajas que sacas por el lado que es un coñazo no no aquí esta cajita que abres así cierras abres y cierras mira mira qué sencillez que pasada y estos es otra de las de los grandes añadidos son estos marcadores donde vamos a poner bueno no si lo saco ya y lo vamos viendo bueno donde vamos a poner nuestra ficha de personaje le vamos a poner la equipación le vamos a poner lo que lleva en la mochila vamos a calcular con él con el mismo aparatito este en el nivel en el que estamos no dependiendo de las muertes que hayamos hecho los zombies que hemos matado o rematado y eso se van poniendo pues lo que tenemos en esta mano va aquí los objetos que tengamos en la mochila van aquí vale se pinchen así ahí lo veis vale queda así muy guay y en la otra mano pues aquí esta será la vida supongo las veces que has muerto bueno es que las reglas tampoco me las tengo las tengo leídas vale y ésta se pone aquí tu personaje y aquí las las magias que has ido aprendiendo según subes de nivel pinches aquí pinches aquí con unos tokens que hay aquí y todo queda todo súper mono y súper guay aquí también pones una carta vale perfecto así me gusta estos son estos estos evolucionar claro que sí porque las otras fichas de zombies hay que eran horribles poniendo una carta encima de otra o trabajo eso era eso era un coñazo un verdadero coñazo pero 100% coñazo así que esto esto me gusta vale esto muy guay bueno pues aquí tenemos para todos los jugadores vale que nadie se quede sin su esto porque si no puede haber peleas para que dejaba esto aquí vale aquí tenemos dados normales vale de zombies hay no sin personalizar estos son los contadores citos que se ponen en las fichas y peanas para nuestros héroes vale y aquí ya tenemos pues la mandanga vale lo voy a enseñar así si así como voy a enseñar así porque luego seguramente haga el vídeo de miniaturas en 4k cualquier juego así un poco espectacular que sale con miniaturas pues me gusta hacer esos vídeos para que lo veáis de cerca pero bueno os enseño primero estos ahí vale arriba los héroes vale y aquí pues zombies a tu triple zombies hasta que os artéis muy guays la verdad es que el zombies hay tampoco es que un juego que en cuanto a miniaturas destaque mucho nunca ha sido un buen juego en cuanto a la calidad de las minis y sigue siendo bastante simplón o sea teniendo en cuenta las cosas que han salido tan chulas pues están guays pero bueno no es no es un block rage por ejemplo y aquí tenemos más zombies que bueno lo que sorprende más lo que hace más gracia es que pues están vestidos con sus ropas medievales no a lo campesino aquí pero están los mismos los corredores los gordos eso también me da miedo porque parece que es como un nuevo renacer y que van a hacer otra vez lo mismo no harán zombies hay escapando del castillo prisión medieval zombies hay escapando de la ciudad tal espero que no espero que no repitan todo lo que ya nos han dado pero ahora con el rollo fantástico medieval que sabemos que si va a ser así pero bueno pues eso aquí lo tenemos un poquito de cartas vamos a darle un poquito a los héroes esto esto no puedo con ello esto mirad 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 qué destrozo estoy haciendo os duele verlo estoy cargándome la carta para abrirlo ahí está vamos allá a ver que los veáis vale es que bajó bastante la cámara para jugar tantos vídeos y sigue dándome se ve mal verlo verme ahí vale aquí tenéis bueno luego cuando lleguen los extras supongo que también hago un vídeo porque es la locura de los personajes que han sacado que es de lo que más me gustó basados en pues en películas en series y demás que tengan esta ambientación vale y cartas pues vamos a enseñar un poco porque las armas evidentemente cambian estamos en en otros tiempos bueno aquí tenemos espada tenemos un mapa una ballesta las cartas estas pues son iguales las de que aparecen zombies manzanitas aquí tenemos armadura otro tipo de ballesta se me están cayendo una antorchita aquí tenemos un una mochila no esto es que vale agua si una mochila esta espada es más grande es igual pero es igual bueno y luego aquí tenemos por ejemplo el necromancer que es un nuevo personaje que aparece doble spawn cuando salen más zombies bueno como veis en los dibujos sí que pues han cambiado evidentemente y también esto un poquito el arte ha cambiado no el arte de cuántos zombies salen pues aquí con el fuego medieval un fuego medieval como si sólo hubiera fuego en esos tiempos flechas bueno sé que muchos os gusta ver estas cosas no paráis el vídeo y lo lees un poquito a ver lo que os parece pues lo hago yo por vosotros sabéis que es lo que sea bueno pues eso es esto es el zombies site plaga negra que saldrá también en castellano por supuesto es un es una franquicia que tiene un éxito total y además es con este bastante hype los otros no sé qué tal han funcionado la verdad que no tengo datos no sé qué tal han ido se han seguido funcionando igual de bien en tiendas porque al final la gente se va quemando pero yo estoy seguro que este otra vez va a repuntar con el con el rollo fantástico medieval bueno tengo ganas de probarlo vale porque siempre juego a todos siempre intento probar todos pero éste como tiene este pequeño giro a ver qué tal ha salido igual sustituye al otro zombies hay porque mi idea es tener un zombies hay yo quiero tener uno entonces ahora mismo me quedo solo con el básico que está por ahí aquí lo tenemos os lo enseño para que os lo creáis este es el único zombies hay que tengo ahora mismo pero puede ser sustituido ya veremos o puede que los dos convivan porque al final cambia bastante ya veremos nada espero que os haya gustado este desprecintando de looks del zombie side y nos vemos en el siguiente vídeo y